Hola, en nuestro diccionario de nutrición el día de hoy vamos a aprender acerca de los antioxidantes. Los antioxidantes son sustancias que nos van a proteger frente al daño ocasionado a nivel celular por los radicales libres, es decir que estos antioxidantes van a ser nuestras defensas ante sustancias dañinas que podrían hacer prevalecer algún cierto tipo de enfermedades, dentro de ellas por ejemplo el envejecimiento celular temprano y algunos tipos de cáncer. ¿Dónde podemos encontrar estos compuestos o estas sustancias? Pues lo podemos encontrar fácilmente en una diversidad de frutas y de verduras, ya que estas van a contener polifenoles, van a contener carotenoides como la vitamina A y también la vitamina E y también en minerales como el selenio. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!